Cuando la solidaridad se impone ante el pesar de muchos hermanos, hombres y mujeres de la Central de Trabajadores de Cuba se convierten en almas. Un donativo variado prepararon porque se hace necesario el encuentro con sus homólogos afectados tras el impacto de Ian por el territorio más occidental del país. Esta carga fraterna lleva nombre de quienes con amor se desprendieron de bienes individuales, fondos monetarios, de recursos útiles para servir en la reanimación de un lugar, entre otros vitales. Hemos preparado un grupo importante de medios, de instrumentos, de material de oficina para el caso de los trabajadores, los cuadros y ropa para niños, ropa para hombres, para mujeres, aseo personal. Y también como parte del primer envío se trasladaron en un primer momento alimentos, agua, aseo personal y en este caso también se unen los materiales de la construcción, tanques para agua, techo, cemento y otros productos que realmente constituyen una muestra de solidaridad, de apoyo, de confianza que será de inmediato trasladado hacia los damnificados. Para este primer envío, la CTC en el país contó con las donaciones de 23 secciones sindicales y el compromiso de sus obreros para seguir aportando. Esta carga lleva el amor de los trabajadores, de los cuadros políticos y administrativos de la CTC. Para esos hermanos de Pinal del Río que tanto necesitan de nosotros y que pueden estar seguros que la dirección de la CTC y los trabajadores del movimiento sindical no los abandonarán. Estaremos con ellos en las próximas horas con otros donativos en ese territorio. Así se despide desde La Habana una carga de hermandad con destino a Pinal del Río, en tiempos cuando Cuba moviliza y une sus fuerzas en momentos difíciles. Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.